¡Suscríbete! Martins, se abren las opciones para la contra, ese pase al hueco puede hacer daño, vamos a ver qué pasa, para Lloris pero el juego sigue, como han anulado la defensa de Mica en unos segundos, que gol acaban de marcar. Esto es lo de siempre, cada pequeño despiste es un gol en... No, consiguen pararlo y él sigue hacia adelante, ¡Williams! ¡Y gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Ha puesto en el fondo de las mallas. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Kruister! ¡Tiene que ser gol! Y con este gol se ponen dos por encima en el marcador, Paco. Hombre, la remontada es difícil pero cosas más extrañas se han visto. La diferencia ahora es de los goles, el partido... ¡Si la chupa se adelanta! Buena acción evitando el peligro. Jugará el equipo contrario. ¡Atención a la contra peligrosa! ¡Rasford! ¡Le pega a Rasford! ¡Ahora adentro! ¡Menudo festival de goles! ¡Parece mentira que hayan conseguido remontar este partido! ¡Alan! ¡No se metiene y sigue regateando! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Ahí está su premio a la cabezonería y también a la insistencia! ¡Han robado, han presionado! ¡La retrasa! ¡Otro empate! ¡Yo no esperaba tantos goles en tan pocos minutos! ¡Ni yo! ¡Pero si esto sigue así, Manolo! ¡Hoy veremos un espectáculo del bueno! ¡Chiquillada de Vinicius! ¡Puede adelantarse! ¡Qué gol! ¡Gol de bandera! ¡Sus compañeros se llevan las manos a la cabeza! La entrada es buena, pero no hay falta. ¡La pelota queda suelta! ¡Henderson! ¡Lo de la feligrana se le van bastante bien! ¡Llega el empate cuando prácticamente aún estábamos viendo la repetición del gol anterior! ¡Desde nuevo emocionante casi desde el minuto uno! ¡A ver cuánto aguanta en este ritmo! ¡Tras este gol vuelven las tablas al marcador en este encuentro de poder a poder! ¡Alan! ¡De momento no acaba de ver claro cómo hacerse hueco! ¡Y entra! ¡Pero esto qué es! ¡Se acaban de marcar! ¡Están que no paran! ¡Ojito que llevamos siete! ¡Grefgly! ¡Lukas Moura! ¡Qué bien buscó el hueco! ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Kevin Gameiro! ¡Gameiro! ¡Aprovecha el espacio para crear peligro! ¡Aún estamos con la adrenalina por las nubes! ¡Vaya jugada! ¡Qué gol! ¡Arriesgó con la escuela! ¡Y le salió perfecto! ¡Aquí lo vemos de nuevo! ¡Una definición de auténtico lujo! ¡Seguro que veremos este gol repetido una y otra vez! ¡Si socorro! ¡Gameiro! ¡Y la engancha a Gameiro! ¡Detiene ese disparo! ¡Y es gol! ¡Parece que no quieren perder tiempo! ¡Han ido a por todas desde el primer minuto! ¡A cámara lenta es todavía más espectacular! ¡Sí, creo que a todos los días! ¡Es un gato que evita al chicharro! ¡Increíble, Manolo! ¡No se ven paradas como es a todos los días! ¡El saque de esquina, Valeria! ¡Bollata! ¡El disparo es muy lejano! ¡No creo que marque desde ahí! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡El balón se escuela desde muy lejos! ¡Cagolazo! ¡Rosa! ¡Atención porque el defensa ha tenido que tomar una decisión arriesgada! ¡Y se ha decidido por la falta! ¡Sabía que era expulsión directa! ¡Pero no ha querido conceder la oportunidad de gol! ¡Y espero que no tenga que arrepentirse de ello, Manolo! ¡Porque aquí todavía queda mucho partido y un hombre menos es... ¡Golazo del Germano Roy! ¡No concedan faltas! ¡Porque las mete todas! ¡El tanto va a subir al marcador, pero nada más! ¡Aquí ya está todo el pescado vendido! ¡Ese avance puede ser peligroso! ¡Venga todos hacia adelante como los de Alicante! ¡Con qué ganas ha salido el tío! ¡Gol, gol, 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 gol! Belarabi, solo contra el portero. ¡Pardon antológico! ¡No es habitual que un portero haga este tipo de milagros! ¡Buen saque, cuero al área! Pues con este gol la ventaja han ampliado goles y se empieza a abrir brecha en el marcador, Paco. ¡Esto se va decantando, Manolo, pero aquí no hay nada dicho hasta el final! ¡Y hace la vez Raúl! ¡Golazo, golazo, 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 golazo! ¡Qué golazo! Raúl de categoría de Thomas Partey. ¡Buen pase filtrado! ¡Es una buena ocasión! ¡Cuidado que puede ser gol! ¡Qué animal! ¡Qué golazo! ¡Tremendo remate de tijera! ¡Tremendo remate de tijera! ¡Golazo, golazo, 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 Gracias.